La Municipalidad Provincial de Casma, promoviendo el deporte, convoca a todos los niños, niñas y jóvenes de 5 a 17 años de edad a inscribirse en la Escuela Deportiva Municipal de Básquetbol. Requisitos, copia de DNI del niño, niña o joven, copia del DNI del padre, madre o apoderado. Primera Escuela Municipal de Básquetbol en Acción. Inscripciones gratuitas en la subgerencia de participación vecinal, cultura, educación y deporte en el Complejo Municipal.